En el Centro de Análisis de Relaciones Públicas, CAEP, hace 15 años iniciamos estos seminarios interuniversitarios y hace 8 en Quetzaltenango. La idea de estos encuentros es discutir cómo podemos construir una mejor nación. Y lo más bonito es que juntamos a profesores de distintas universidades a que compartan las ideas de cómo alcanzar esos logros de mejor educación, más salud, mejores salarios, trabajos más dignos. A ti, joven universitario, independientemente de qué carrera seas, si eres de los que quiere entender cómo construir un mejor país, te esperamos el viernes 13 y sábado 14.